Otros temas, la pregunta, ¿les gusta dormir? A mí me encanta, este puede ser el trabajo temporal de tus sueños y te encanta también dormir, y es que la NASA está buscando voluntarios para pagarles por estar casi dos meses en la cama. Bueno, ¿quieren participar? Nos conectamos en este momento de en vivo con el astronauta José Hernández para que nos cuente un poco más acerca de esta iniciativa. Bienvenido a su edición digital, por favor cuéntenos cómo es posible que están buscando gente para dormir, ¿en qué consiste la iniciativa? Bienvenido. Buenos días Carolina, encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias. Efectivamente, la NASA en conjunto con la Agencia Espacial de Alemania están conduciendo un estudio donde quieren a gente que se mantengan acostados, elevados un poquito de los pies, como 6 grados, para un estudio y poder estudiar el efecto de cero gravedad en el cuerpo. O sea, porque ahora los astronautas estando en cero gravedad tienen que hacer mucho ejercicio y gasta mucho tiempo del día para mantenerse uno en forma, ya que uno sufre de cosas como atrofia muscular. Y entonces estos estudios van a, me imagino, les van a estar dando medicinas u otros métodos para no tener que hacer tanto ejercicio. Y aunque se ve muy atractivo, esos 59 días acostados es muy pesado. Y no creas que te van a poner Netflix y vas a ver todo, sino que te hacen hacer muchas cosas que yo creo que para mí no valdría la pena porque sí es bastante pesado. Y justamente te quería preguntar acerca de eso. Decimos, casi dos meses durmiendo, bueno, maravilloso, pero cuando tienes que estar totalmente sentado, si les ha pasado estar en cama enfermos por dos días, ya después empieza como a doler la espada. ¿Creen ustedes que van a conseguir suficientes personas para que participen en este estudio? Pues yo creo que sí, porque según pagan de 12 mil a 19 mil dólares por ese estudio. Pero todo tiene su precio, Carolina, porque también se habla de que aparte de estar acostado, pues te mantienen acostados y te ponen en un centrífugo elevado para tratar de mover los fluidos de tus pies a tu cuerpo arriba y a ver qué son esos efectos. Así que no va a ser algo que nomás vas a dormir y decirme despiertan en 59 días, sino que los doctores van a estar quitándote sangre, examinándote y que hagas otras cosas y tomes medicinas. Entonces, está medio complicado. Entonces, yo le digo que si uno ya tiene su trabajo, mejor quedarse en su trabajo. Pero si alguien no tiene nada que hacer por 60 días, pues adelante. Pero también tienen que hablar un poquito de alemán, porque el estudio va a ser en Alemania. Uy, bueno, posiblemente al estar acostados tantos días, después de la semana ya está alemán o chino, empieza uno a hablar. Le agradecemos por estar aquí en la edición digital. Si alguien quiere posturarse para este trabajo, pues directamente con la NASA. Astronauta, muchísimas gracias. Gracias.